Hey guerreros y guerreras, recuerden dejar su épico like, suscribirte al canal y activar esa campanita y claramente dejar tu comentario, por ejemplo, un like a la madre compañero Así como es el título, guerrillas y guerrillas, el día de hoy traigo nada más en lo que un real público para minecraft para las versiones 1.216.200 y 1.216.201 compañeros oficiales, obviamente cracks Así que guerreros, el link para este video está en la descripción, vamos a ver más o menos de qué trata el real y eso cracks Es un real, obviamente es un real super, eh, su rival cracks Y ya está, 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 en el cual pues se llama vamos a ver cuál es el nombre de rean el nombre de años al armar al armar algo así armarán 2.0 se llama puede ser rean no aquí pues es el lobby donde te lo pone real compañeros y compañeras como pueden apreciar los cracks recuerden guerreros que hoy tendrán dos videitos compañeros y compañerías y bueno dos vídeos no un este vídeo y un directo crack el viento será de the world pero bueno vamos a ser rápido rápida porque se dan seguidos rapidismo cracks así que como pueden ver y vuelvo y repito ese es el lobby que acción y cracks y jazz por acá pueden notarlo que pues aquí tiene sus cositas estos son como comandos no son los comandos son por los bloques que hay no por acá me dice si sacas estos bloques termina totalmente baneadísimo dice que pues no puedes sacar estos bloques porque se han variado pero bueno ok compañeros aquí tienes unas camas pues si hace de noche pues dormir los compañeros y compañeras vale vamos así de acá cracks para ver un poco lo que tiene el centro por esos lados compañeros y compañeras ok aquí tenemos pues el nombre que alguien el nombre de pues arma 2.0 pero es el arma la vale vale ok compañeros aquí tiempos cositas hechas creo que es que será esto está esto no sé qué es pero bueno y el nivel para el reban pues unido no como cualquier rean cracks y pues todo esto acá pues está no sé qué es esta cosa acá no me dio pero bueno y vale 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 eso ya completar su completamente su vida y pues es público como digo es público y puede venir aquí a jugar con sus amigos o con quien tú quieras crack vale y acá pues le dona es como una zona de donaciones y eso de comida y eso compañeros como pueden ver a no es una casa casa de bonita a pero que eso es para donarle y cosas así que que puso ahí ok no se los roben yo me los robé primero que dice vale 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 o la madre de verdad por acá tiene muchas cosas interesantes en este rean compañeros tiene muchas cosas interesantes este rean cracks digamos esto acá ok acá que lo que tienen vamos a ver 20 ok me ha dado comida y me ha dado comida me ha dado comida 20 diamantes una esmeralda ok 20 diamantes eso es como como lo que te dan por 20 diamantes creo 20 por 20 diamantes te dan esto creo sí 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 creo que puede por dar eso te dan esto a cambio ok de como un intercambio que da que te dan por aquí yo creo que es esto ok compañeros vale por este lado tendríamos una ardea y acá otra casita creo que es una casa vamos a ver si otra otra casa esa es de casas de ok esa es otra casa también cracks esto parece que salió algún admin o algo compañeros pero bueno si han visto que es un gran bastante funciona funciona bastante bien pueden ver que pues sí sí funciona cracks y eso es un gran público como les repito el link está en la descripción para que vayan y entregan compañeros recuerda que tiene que tener versiones que dice el título del vídeo cracks así que pues nadie nos seguirá espero de usar el vídeo no olvides que me suscribirte a tu picarle de compartir y también compañeros y compañeras vaya a caer de pixi que está abajo en la descripción cracks y mira su último vídeo dejen su like de acción y gracia por favor compañeros y compañerías y pues nada hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo o directo o sea esta noche cracks a la madre adiós